Ella temblaba en mis manos, era su primera vez Ella se llamaba Marta y desde ese día se hizo mi mujer Ella me abrazó en silencio y dejó su voluntad Fue paloma mensajera que me dio trocitos de felicidad Ella se casó conmigo, supongo que por amor Ella está esperando un hijo y aunque no me quieres hijo de los dos Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Fue una nube que en el cielo el viento desdibujó Fue su amor por mi mentira y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy mi pena se agiganta, el tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre y después de una carta todo lo olvido Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta